hola amigos hoy voy a hacer un vídeo distinto a todos pues normalmente hago vídeos de de reparación de electrodomésticos de pues vídeos chistosos también y sí variedad de noticias pero pues hoy el vídeo voy a hacer es porque pues me asiente y pues voy a retirarme los puntos pero aquí en la casa pues la hija mía no sabe quitar puntos pero eso es muy fácil voy a mostrarles cómo se sacan yo me saqué los de aquí el ojo cuando me operaron que me sacaron el tumor maligno que me salió acá en la cabeza algunos pues saben mi caso suscriptores pues de hace mucho tiempo personas que me han conocido está en el caso mío ahí me hicieron radioterapia y eso me quemó feo yo soy negrito pero pues yo me volvió me rostizo la diferencia aquí y acá ya he ido aclarando porque yo quede así como el pelo negro 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 bien quemado ya llevo tres meses de la radioterapia la quimioterapia estoy en controles y ahí voy y en estos días me asiente con un escritor estaba arreglando una nevera un cuarto frío que traen las unidades el motor en la parte de arriba pero había un escritor de aire y yo estaba pendiente de eso porque estaba muy cerca al cuarto frío y en una de esas se me fueron las luces me olvidé que yo estaba ahí y me y me arrecosté encima de él y me abrió todo el brazo por acá atrás una cortada granulísima que el pellejo me lo subió eso que hubo un huecote no puedo mostrar la imagen de la herida abierta porque me censuran el vídeo lo pueden censurar youtube que no puedo mostrar la herida lo que voy a mostrarles hoy es como quitar los puntos que es muy sencillito es fácil sino que pues hay personas que no saben y y y pues uno uno le explica pues lo que puede uno tratar de explicarles para que aprendan estoy haciendo también un proyecto de un carrito que sólo voy a subir en estos días es un buggy de tres llantas lo estoy haciendo con una moto una agility dejadas automáticas semi automáticas no semi automática no automáticas le puse el motor atrás le puse asientos de carro ahí voy en el proyecto poco a poco me falta todavía hacer los pedales los pedales de aceleración este vídeo lo voy a subir en estos días para mostrarles cómo va el proyecto ya le puse la amortiguación de adelante todo falta poner la lámina del piso y hacer forrar los asientos por todos los conseguí en una chatarrería y voy a hacer los forras bien bonitos listo amigos entonces yo voy a mostrarles cómo sacan los puntos listo amigos aquí vamos a retirar la la curación la tapa bueno la las vendas para comenzar a sacar los puntos mi hija está estudiando veterinaria y pues ella todavía no le han enseñado esta parte de sacar puntos todavía ni de coser pero tomas adelante de enseñar entonces que aprenda con este perrito es el robo de riega entonces aquí vamos a comenzar vamos a ver la herida una herida bastante grande pues al cocido tico tomen una foto una foto para tenerla de recuerdo tito pero usted puso la cabeza y me quitó luz alma hágale usted la herida fue siempre bastante grande esto estaba subido para acá despellejado a ser un hueco grandote y hondo porque el gancho del ventilador me ingresó ahí y ya los días casi me mochó un dedo también con una transmisión de una lavadora me moché la uña más me dolió el del dedo que el de acá a mí me hicieron y me tomé medicamento y andaba nomás de normal pero el del dedo si arde mucho pero se me sano como a los tres días ya estaba sano bueno comencemos ampliamos la imagen bueno para retirar los puntos cada punto viene independientemente viene cada costura cada hilo es como coger y amarrar un solo hilo y amarrarlo cada costura es un solo hilo entonces con la pinza coja la pincita cualquier pincita puede ser corta cutícula o cualquier pinza jala 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 un punto jale un punto donde está amarrado donde está amarrado y con la trateja la lobby para que pueda ver en dónde va a cortar pero trate que demostrará ya cómo se está haciendo y con la cuchilla corta 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 el hilo y jala el hilo vea que ya salió el primer punto muéstralo ahí en la cámara ahí ya salió el primer punto es muy fácil eso nomás es jalar cortar y ya va saliendo retire todos los puntos uno por uno jala con la cuchilla como está nueva eso corta fácil tiene que cortar un solo lado para que no va a quedar el hilo haya ingresado un solo ladito del hilo y jala así sucesivamente a lo sencillo que ella le está cogiendo el tiro es muy fácil la otra vez en los heridos del ojo la herida del ojo se me pasó de tiempo no fui a quitarme los puntos y se me encarnaron cuando se encarnan es más duro porque quedan pegados en la carne y no fue por pereza ir al médico a veces uno le da pereza por lo menos ahorita estamos haciéndolo aquí porque me da pereza ir allá porque lo ponen a uno a esperar mucho esperar hasta que lo llamen y ingrese para que le hagan una cosa tan sencilla las curaciones los primeros días fui ya de ahí para allá aquí en la casa ella me curaba ¿por qué? porque va uno a esperar allá hasta media hora esperando que lo llamen a uno y lo cura nomás con agua destilada agua destilada, una gasita y listo y para la casa entonces aquí en la casa tengo agua destilada cuando de lo del ojo y ella me curaba y listo quedó ya sano en 10 días hoy cumplo 10 días del accidente este en estos trabajos hay que tener mucho cuidado también cuando trabaja uno con pulidoras las pulidoras son muy peligrosas saber manejarlas y para que no se vayan a acidentar y ahí vamos vea que ya le cojo el tiro es muy fácil, muy sencillito con una pinza y una agujita digo una cuchilla, perdón una cuchilla es muy sencillo la sacada de puntos no se le va a colar ni nada porque ya la herida está sana ya la herida está sana entonces no se le va a colar y uno va a descortar y jalar ¿hay otro? está pegado toca echarle un poco está como enredado hay dos puntos ahí amarrados ahí hay dos puntos enredados toca bregar a cortar mira a ver que no va a quedar y lo he incrustado por ahí sí amigos es algo muy sencillo a veces las personas lo hacen por miedo pero es algo muy sencillito no duele no duele ni nada la sacada lo único es que tienen que tener mucho cuidado con la cuchilla a no cortar a la persona que que esté de experimento y y sí amigos ahí hay que oírlo también tratar de limpiar jálelo jálelo sin miedo tratar de revisar muy bien la herida donde vean cositas negras o hilos a veces el hilo viene de otro color tratar de buscar a ver que hilo quedó por ahí atrapado cojalo de frente o con la corta cutícula ¿dónde está la corta cutícula? ¿qué se hizo? a ver aquí con estas también sirven con cualquier pincita menos de electricidad ¿no sale? ¿sale duro? sin miedo no pero jálelo del lado de acá ¿dónde está la punta? esto no es la punta es corte tratar de buscar que hay puntos pequeños pero lo mismo cuando la herida pica es porque ya está sanando ya está sana a mí ayer me estaba picando y me picaba y me picaba más bueno esto es porque ya la herida está sana internamente estaba bastante honda pero como cosieron quedó bueno listo amigos aquí ya terminamos quedó lo más de bueno eso ya las heridas quedan de la vida listo amigos nos vamos a despedir vamos a ver a mi hija hermosa alma y a mi hijotito el ayudante mío de la electrónica hola adiós chao bueno aplausos